Acércate, deja las dudas, la noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche De mí no te acabas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti Que de mí no te acabas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva, tenemos nuestros pecados Como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Yo te reconozco, ellos medio solas, a mí no me quieren, no te valora Él no te saluda ni te dice hola, que a mí no me hablan a ninguna hora Y me suena una espina y yo vino a la otra Y te miro tu día, a ver cuándo es la hora Para acercarme, quiero sentirte, quiero mirarte más Para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte más Que no soy alguien interesante, solo un cobarde más Quiso adaptarte, para este día poderse acercarme más Ya no puedo más, tienes que escuchar lo que vine a ofrecer A mí no te acabas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre a cantar esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva, tenemos nuestros pecados Como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva, tenemos nuestros pecados Como dos ladrones, un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tu manía, tu manía, tu manía, tu manía Acércate, deja la altura, la noche fría pero conmigo asegura Despegarte de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La cansaré, eso no lo sé, pero esta noche Sé que soy muy molesto pero quiero decirte que De mí no te acabas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre a cantar esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te acabas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre a cantar esta velada Y que tengo que contarte a ti Suf, un pionderón, supledón, supledón Pa' uno longa Biglidas, no ma' agoré De justo más Yo me confo Oh, 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 yeah Como mi niño, como mi niño, como mi niño Y yo como tú sabes